¡Suscríbete al canal! ¡Oye, oye mi canto! ¡Somos las nuevas estrellas del canto! ¡Que viene el show! ¡Estamos listos! ¡Comiencen a votar por sus favoritos! ¡Que se escuchen todos juntos en un solo grito! ¡Como ese mega show! ¡No hay dos igualitos! ¡La voz de la familia se escuchará en todo Panamá! ¡Y padres e hijos cantarán a una sola voz! ¡Esto es Oye mi canto! ¡Oye, oye mi canto! ¡Mete en la oído a mi canto! ¡Oye, oye mi canto! ¡Escucha como brillamos! ¡Oye, oye mi canto! ¡Esto es Oye mi canto! ¡Oye mi canto! Dos voces, un sueño. Pronto en TVN.